Nacional, España, docentes, familias y centros educativos se movilizan en contra de la ley CELA. Los participantes en la quedada digital tenían en común que no comparten ni las formas ni el fondo de la propuesta ministerial. Todos ellos han reclamado la paralización de la ley con el hashtag StopLeyCELA. La manifestación se convocó en dos franjas horarias, por la mañana a partir de las 12.30 horas y por la tarde desde las 17 horas. A las 12.40 ya era número uno en tendencia en la red social y la convocatoria había empezado tan solo 10 minutos antes. Por la tarde llegaron a 104.000 tweets y el hashtag StopLeyCELA fue de nuevo tendencia número uno durante más de dos horas. A la convocatoria se unieron profesores y padres de familia de las redes públicas y Concertada de la Enseñanza, las patronales de la Concertada Escuelas Católicas, Confederación Española de Centros de Enseñanza, asociaciones de padres y madres como la Confederación de Padres de Alumnos, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos y los sindicatos del profesorado, TSIF, ANPE, FEUSO y FSIE. La razón más repetida por los participantes de esta iniciativa ha sido el desacuerdo porque en pleno estado de alarma, sin respetar la suspensión de todos los plazos, la ministra CELA haya seguido la tramitación y pretenda aprobar en menos de dos meses una ley orgánica que merece ser dialogada con todas las fuerzas políticas y estudiada con sosiego.